Oh, 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 oh Viajando, mi viaje va empezando Fronteras voy cruzando para encontrarte a ti Navegando, siento que estoy volando La luna va sondeando, ¿qué ruta he de seguir? Volaré y nunca miraré pa' abajo Viajando, mi viaje va empezando Fronteras voy cruzando para encontrarte a ti Navegando, siento que estoy volando La luna va sondeando, ¿qué ruta he de seguir? Volaré y nunca miraré pa' abajo Seguiré Nunca miraré pa' atrás La luna va sondeando... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video